En esta parte final de las reflexiones con el doctor Atilio Borón, también es bueno decirlo, nos sentimos muy honrados de tener a uno de los sociólogos más leídos en castellano en nuestro programa. Queríamos reflexionar sobre el socialismo real. Vieron que a veces la izquierda argentina, también latinoamericana o en castellano, para hablar de los materiales que más podemos absorber rápidamente, tienen posiciones lastimosas respecto a la Unión Soviética, respecto a lo que fue la experiencia del socialismo real. Incluso hasta adoptan términos o palabras o de alguna manera acuñan un pensamiento que está banalizado completamente, pero que se asume también como una crítica. Como que todo lo que pasó en Europa del Este o en la experiencia de los socialismos reales no sirvió para nada. Fue así. ¿De qué podemos hablar cuando hablamos de la Unión Soviética cuando hace apenas días, horas, se había celebrado otro aniversario más de la Revolución Rusa? Un detalle que también es importante reflexionar. Fíjense ustedes que si todavía no entendemos demasiado la influencia que ha tenido la Revolución Francesa en toda nuestra vida, en nuestra construcción, imagínense todo lo que nos queda para aprender de lo que fue la Revolución Rusa, que fue apenas el siglo pasado en términos históricos. Las reflexiones del doctor Atilio Borón respecto al socialismo real. A mí lo que me molesta mucho todavía es ver algunos autores que dicen, por ejemplo, la experiencia fracasada de los socialismos reales. Yo creo que es una afirmación absurda, ¿no es cierto? Sin embargo, está muy impuesta. Se supone que los socialismos reales fracasaron todos. Yo digo, hay que ver, primero decir, bueno, ¿a qué momento histórico nos estamos refiriendo? Si uno mira, por ejemplo, la experiencia soviética, el país más atrasado, más inculto, si se quiere, en el sentido de educación, etcétera, de Europa en 1917, que 40 años después es un país que toma la delantera en la carrera espacial, bueno, se hace muy difícil decir que eso fue un fracaso. Lo mismo decir que es un fracaso haber resistido y rechazado nada menos que la agresión del nazismo, que era el ejército más rotundo de Europa, que sometió a toda Europa menos a la Unión Soviética. Entonces, me parece que hay que ver en qué momento. Yo creo que después, cuando uno dice, bueno, veamos qué pasó luego, ¿verdad?, con la experiencia soviética. Y es cierto, la experiencia soviética no pudo resistir fundamentalmente la tercera revolución industrial, la revolución de la microelectrónica, de la informática, ¿no es cierto?, de la robótica, todo eso que suponía un cambio y una flexibilidad en las condiciones de manejo macroeconómico de la economía que la rigidez del sistema soviético demostró ser incapaz de hacer. Lo mismo decir, la revolución cubana, incluida en toda esta categorización tan rotunda, decir, bueno, fracasaron las revoluciones socialistas, bueno, creo que la revolución cubana no fracasó, creo que tuvo y tiene muchísimos problemas, pero aún pese a eso, digamos, si yo veo algunas estadísticas en materia de salud para tomar los temas más conocidos, ¿verdad?, y yo puedo demostrar de que la tasa de mortalidad infantil de Cuba es inferior a la mayoría de los países de Europa, inferior a los de Estados Unidos, digo, me parece que decir que ha fracasado es un despropósito. O lo mismo decir, bueno, en Vietnam, por ejemplo, vos estás viendo la experiencia de Vietnam, digo, un país que derrotó al imperialismo norteamericano, antes había derrotado al imperialismo francés, ¿hasta qué punto se puede decir alegremente que ha fracasado o que fracasó la revolución en China? Son procesos históricos, cambiantes, yo personalmente no creo, como mucha gente dice, que China se ha transformado en una potencia capitalista, eso me parece un juicio muy, muy burdo. Por ejemplo, Samir Amin ha escrito mucho sobre este tema, demostrando la falacia de semejante argumentación, lo cual no quiere decir que en China no haya habido procesos de readecuación a ciertas necesidades estratégicas inmediatas y que como parte de ese proceso, evidentemente en un sector de la China, en el litoral de China, se han establecido formas y procesos productivos, relaciones sociales que son relaciones capitalistas, pero no es lo mismo China que Estados Unidos. Y a veces en estos juicios al voleo que se hacen, se dice, bueno, ya ha fracasado, fracasó China, fracasó Vietnam, fracasó Cuba. Yo creo que hay que marcar una distinción muy clara entre aquello que fue derrotado y aquello que fue fracasado. Por ejemplo, si tomás la experiencia de la unidad popular en Chile en la época de Allende, yo me enojo mucho cuando vieron algunos autores que son gentes de izquierda y muy bien intencionadas, pero bueno, equivocados, diciendo, bueno, el fracaso de la experiencia de la unidad popular en Chile. No, no hubo fracaso, lo que hubo fue una derrota a manos de una reacción imperialista brutal, ¿no es cierto? Y si algo no está andando bien en la Cuba revolucionaria, no es por un fracaso de Cuba, sino por la acción permanente de deterioro, de desestabilización, de agresión del imperialismo. Entonces, digo, me parece que hay una distinción muy importante por hacer, ¿no? Nos despedimos, esperemos de alguna manera seguir aprendiendo siempre junto con la lectura del doctor Atilio Gorón sobre estos tópicos. Hoy casi una reflexión, ¿no? Que teníamos no tanto una entrevista clásica, sino una reflexión sobre la formación teórica, la importancia de aprender. Eso que decía el movimiento Sin Tierra en Brasil, ¿no? El que sabe lucha mejor. Para despedirnos de alguna manera y también honrando la presencia de Atilio Gorón, queremos agradecerle muchísimo a Fernando Lizárraga, que siempre nos ha ayudado a que el doctor esté junto a nosotros y pueda tener estas palabras para con los televidentes de Cartago. Queríamos despedirnos con la recomendación de los amigos de Libracos, libros también para la formación teórica, política, práctica, libros también para aprender. Hoy nos quedamos con este de... Ahí, decime, ¿está bien? ¿Se ve bien? Perfectamente. Pierre Bourdieu, La dominación masculina. Esta es la invitación de Libracos para aprender esta semana. Este libro que tiene que ver precisamente con una de las reflexiones más directas y polémicas que tuvo este genial pensador, que incluso tuvo una conferencia vía video con Neuquén no hace mucho tiempo. Pierre Bourdieu, que falleció en el año 2002 y que dejó también muchísimo material para analizar. En este caso, el orden de las cosas no es un orden natural, dice Pierre Bourdieu, sino es una construcción mental. En el medio de todo eso, las mujeres han asumido inconscientemente su inferioridad. Este es el estudio que hace también para esta emancipación, que sea total, que sea una emancipación de todo el género, Pierre Bourdieu. La dominación masculina de este estudio, que ha sido publicado por la colección Argumentos de Anagrama, es la invitación de Libracos para nuestros amigos televidentes, para ir y buscarlo y también tener más material de reflexión en nuestras bibliotecas. De esta manera y también saludando a todos los amigos que nos acompañan, miércoles a miércoles, jueves a jueves, martes a martes, toda la semana la visita en Cartago. Nos despedimos hasta la semana que viene. ¡Gracias!